20, perdón, estamos 17, 17 de marzo, se espera precipitaciones después de fin de semana 18, 19 y hasta el día 25 de marzo está pronosticado que se repiten precipitaciones tal como está aconteciendo durante estos últimos días, precipitaciones entre ligera y moderada en todas las provincias de la Titania Puno, esperamos que estas precipitaciones contribuyan a menos parcialmente la recuperación de los cultivos que han sufrido el estrés hídrico por las altas temperaturas y también por las bajas temperaturas en las noches, entonces hasta el 25 están pronosticadas precipitaciones entre ligera y moderada en todas las provincias de la Titania Puno y a partir del día 26 al 31 de marzo hay una probabilidad de un 70% de que estas precipitaciones sean mayormente leves, entonces hasta el día 25 entre ligeras y moderadas y 26 al 31 precipitaciones mayormente leves, entonces la proyección hasta el mes de abril probablemente se den precipitaciones hasta los primeros 10 días del mes de abril, precipitaciones mayormente leves y probablemente hacia el 11 de abril más adelante se tendrán tanto las primeras en la temporada también de este año 2023. ¿En qué zonas o provincias con mayor precio se van a dar en los precipitaciones? ¿Durante este fin de semana 18-19, el día de hoy también, principalmente en las provincias de la mitad norte, San Román, Huancamemo, San Antonio de Putina, Melgar, Carabahí, que saldrán en estas provincias se van a dar con mayor persistencia y las provincias del sur con menor persistencia, entonces y más adelante a partir del día 21 de marzo al 25 en la mayor parte de provincias de la ciudad de Puebla. ¿Qué se recomienda a la población? ¿Tiene ocurrido? ¿Dice lo que entra a su interior? ¿En el norte hay desbordes? Poca probabilidad, muy poca probabilidad que se tenga precipitaciones fuertes, mayormente van a ser leves, moderadas, no se esperan precipitaciones fuertes y ese ciclón denominado ya se disipó, está desplazado hacia el océano pacífico y no hay implicancia que repercuta en que se tengan precipitaciones intensas en la costa norte y central, van a disminuir de lo que se ha tenido hasta el día de hoy. En la titana de Puebla las precipitaciones ya van a ser mayormente leves o moderadas, como repito, hasta el día 25 y a partir del día 26 de marzo, mayormente leves. En el tema de prevención, ¿se está corriendo?